Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos aquí en la ciudad de Monclova, en donde pues ya somos parte de la celebración de esta pequeñita que está cumpliendo cinco años y con una temática bien bonita. Me encuentro en compañía de sus papás, el señor Federico y la señora Rosailiana, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Excelente, celebrando estos cinco añitos de su pequeña. Sí, estamos muy contentos de festejar a mi hija, es su cincoañera. Excelente, entonces estos cinco años pues están celebrándolos y llega la gente en sus autos, la felicitan y pues se trata de celebrar en familia. Claro que sí, por la actual situación decidimos hacerlo de esa manera. Excelente, Federico, bueno pues en esta tarde que están celebrando el cumpleaños de su pequeña, pues recibiendo familiares y amigos que vienen precisamente a felicitarlos. Muchos familiares y amigos, gracias a Dios y como dice mi esposa en esta modalidad que para cuidarnos de lo que está sucediendo, pero muy contentos toda la familia con Ana Sofía en sus cinco años. Excelente, no podemos dejar pasar fechas importantes como son los cumpleaños o las fechas importantes a lo largo del año y con esta situación atípica y lo rescatable de todo esto es que los valores de la familia siguen estando al grado de que nos tenemos que adaptar, como en este caso que están celebrando el cumpleaños de la pequeña de esta manera. Festejar, apapacharnos entre nosotros mismos, la familia es muy importante para la formación de nuestros hijos, al menos nosotros así lo creemos y siempre con las debidas precauciones que marque la ley y la Secretaría de Salud. Excelente, señora Rosaliana, háblenos un poco de la temática que al mismo tiempo estamos viendo, el por qué la escogieron, es personaje preferido de su pequeña o cómo fue que escogieron esto. Sí, así es, son unas muñecas que vienen adentro de una pelota y entonces no sabes cuál te va a tocar, entonces es una sorpresa, es un boom ahorita y esa es la temática que ella eligió. A mí me gusta mucho Audrey Hepburn, entonces yo elegí el outfit para la niña porque las muñequitas también aparecen de esa manera. Excelente, ¿cómo se llama la pequeña? Ana Sofía. Ana Sofía, ¿podemos platicar con ella? Claro. Ana Sofía, ¿cómo estás? Bien. ¿Estás recibiendo a tus invitados? Sí. Ándale. ¿Qué nos dices de la temática que escogió tu mamá, de cómo te arregló, cómo escogieron este personaje? Dile que te gustan las muñequitas LOL. Me gustan las muñequitas LOL. Ándale, excelente, ¿cuántos años cumples? Cinco. Ándale, dale un agradecimiento a toda la gente que te está visitando. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Ándale, un saludo ahí, Sofía. Saludos. Ana Sofía. Muy bien, bueno, pues ahí vio usted a Ana Sofía, Federico, pues igual, mándale un mensaje a toda la gente que repetimos, bueno, pues nos hemos estado adaptando a esta nueva modalidad, pero sobre todo para que no se pierda lo que ustedes están haciendo. Independientemente de la celebración, resaltar lo que son los valores familiares. Los valores familiares, así es, y con toda precaución creo yo que se puede seguir celebrando un año más de vida, en este caso a Ana Sofía. Un saludo a todos quienes nos ven y pues gracias por llegar a entrevistarnos aquí. Muy bien, Federico, muchas gracias. Gracias a ti. Sí, señora, igual si me hace favor, un mensaje a toda la gente, igual la pregunta que le hice a su esposo, bueno, más que pregunta, un mensaje a toda la gente de esta modalidad que nos ha tocado vivir y que nos estamos adaptando, pero sobre todo, le comentaba yo a Federico, el hecho de resaltar los valores familiares como lo están haciendo ustedes en esta tarde. Claro que sí, en estos tiempos, la sana convivencia, en familia, con amigos y como siempre cuidándonos. Muy bien, señora, muchas gracias. Gracias. Muy bien, bueno, pues ya lo vio usted, Ana Sofía y su hermanito, ¿cómo se llama? Federico. Y Federico Junior, pues recibiendo a los invitados, que mire, ahí están llegando ellos y pues trayéndole sus obsequios, pero sobre todo, felicitándola en familia y amigos. Yo soy Ernesto Cifuentes para Hoy Coahuila, desde la capital del Acero, Monclova.